El país hay duras Cíntame el azul rojo que corre en tu cielo Cíntame el dorado que emana de ti Descátame el demonio que abre en mí Abrázame que de adentro soy infeliz Cíntame una nota que pueda seguir Crítame el dolor que me haga existir Cíntame el dolor que me haga existir Cíntame cuando me pierdo el cuerpo no te lejamos Háblame que en tu voz me hace respirar Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los míos hasta llegar al mar Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los míos hasta llegar al mar Caminaré sobre los míos hasta llegar al mar Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los míos hasta llegar al mar Caminaré mi vida entera hasta encontrar tu voz Caminaré sobre los míos hasta llegar al mar 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 Gracias.